El significante cotidiano para la gente como tú le das como una grandeza también es porque al final también es algo de lo que vive mucha gente, lo que consume y no, se vuelve algo muy como hacer arte o hacer la creación de un mundo completamente banal. A mí me interesaba mucho darle mucho relieve a la gente que trabaja ahí y por eso la música, si se dan cuenta, la música tiene un cierto, digamos es como el contrapunto dramático en cierta forma a esa banalidad o quizás cotidianidad de las imágenes, la música es como que le da la temperatura emocional a las imágenes. ¿Y que lo fuiste escribiendo según lo fuiste visitando el lugar y lo fuiste filmando, lo fuiste escribiendo de esa manera o fuiste varias veces y después tuviste una idea para filmar? ¿Cómo fue el proceso ese de lo que es la construcción en sí del costo? No, como la idea estaba bastante clara, digamos durante años reposó el sueño de los justos hasta que se crearon algunos apoyos, que eso es algo que también merece comentarse, que Centroamérica realmente hay un momento de gran efervescencia creativa en el campo del audiovisual. Entonces en Costa Rica particularmente el gobierno creo unos pocos a los que no podía solicitar y pude, obtuve el financiamiento para hacer este trabajo, de modo que, respondiendo a tu pregunta Teresa, con la idea clara se trató simplemente, fue relativamente fácil visitar el sitio durante cuatro, creo que fue una semana de grabación, nos centramos por horas, en fin, como el guión estaba claro, sabíamos que había una secuencia de abrir cortinas, una secuencia de cerrar cortinas, y en términos de producción no fue tan complicado, sí, es verdad que, y eso creo que los espectadores se habrán dado cuenta que, pues, tampoco, ese es el tipo de documentales donde tampoco es que vas a preparar cada toma, vas a ver, vas a agarrar un poco lo que, lo que tenés y hacerlo de la mejor manera posible, pero sin hacer gran despliegue de iluminación, ni gran tinglado, ni nada de eso. Claro, que parte más de la observación, es un trabajo que parte muy de la observación, que has hecho y después vas a los lugares recoges de esto. ¿Firmaste mucho material que lo hubieras metido dentro del montaje o todo lo que grabaste? No, yo diría que sí, tal vez, digamos, unas cinco veces más, pero las escenas, digamos, más material de las mismas escenas, digamos, yo creo que estoy satisfecho en términos de que lo que yo visualizaba se pudo grabar todo, digamos.